Esto es una galletita, el otro día estaba viendo una historia y veo esto. Acá la tengo a mi amiga Ana, ya la gatita, la vamos a dejar porque pega para lo de hoy, la tengo ahí a mi amiga Ana, que Ana es una diseñadora de ropa muy talentosa, tiene su marca, la voy a dejar todo abajo, también hace cosplay, es muy buena haciendo lo que hace. Y el otro día ella hizo estas galletitas y dijo, la próxima vez puedo probar la receta de mi cocina. No, lo que vas a hacer Ana, vas a hacer la galletita para Ana, la galletita para Ana es esta, la galletita de Batman. Muy fácil, una sola masa, algunos detalles y te va a salir re bien, yo estoy seguro y te lo voy a explicar exclusivamente para vos. Y atención, para esto no se necesitan moldes previos, los moldes los vamos a hacer nosotros mismos. Vamos a la receta. Porque soy Batman. Ah, si, bueno, lo tenía que hacer porque Batman... Porque soy Batman. Bueno, ahora si comenzamos. Lo primero que necesitamos es la manteca, la manteca va a estar pomada, fría aún pero manuable, o sea, cuando la aplastes así, va a estar blandita. Fijate que vas a agregar el azúcar completamente, es azúcar glas o puede ser también azúcar común. Esta parte va a ser laboriosa porque al principio, si no lo haces en una máquina, te va a causar cierta molestia, ya que no significa muy fácil estar con una espátula continuamente sacándola del batidor. También puedes hacerlo con un tenedor y tal vez sea mucho más fácil. Le agregas vainillín, unas gotitas. Yo le pongo porque no le puse ralladura de limón y una gotita de sal. Seguís mezclándolo. La idea es que se unifique hasta el momento que no sobre líquido y parece que fuera una mezcla de mezcla entre una pasta y una arena. Ahora en este punto lo que vas a hacer va a ser ponerle un huevo. Esto lo vas a agregar simplemente, vas a empezar a mezclar. Ahora se va a empezar a aflojar la masa. Si bien vas a tener que sacar con la espátula de vuelta del batidor, si va a ser mucho más fácil batirlo. No hay que hacerlo demasiado tiempo, simplemente hasta que todo esto se unifique. Cuando tengas todo esto ya vas a dejar de lado el batidor, vas a dejar la espátula y con un tamizador, en este caso un colador, vas a colar la harina para que no tenga grumos cuando la incorpores. Fíjate que esto lo vas a hacer en varias veces, aunque la harina se puede hacer toda de una, pero yo te recomiendo que lo hagas de a poquito para que no se te hagan grumos. Esto si es muy importante en la masa. Además esto no se puede revolver tanto, porque si no genera que la masa se ponga dura. Yo lo hice en 3 veces. En la última vez puse más cantidad, como se ve en el video, pero lo fui incorporando a medida que vi que aceptaba el líquido, la harina que quedaba. Cuando lo hagas por última vez, o sea, cuando por última vez vos comienzas a revolver todo, la masa va a llegar a un punto que se va a pegar un poco a la espátula, pero se va a sentir más seca. En este punto, cuando vos ya puedas sacar la espátula, cuando de las paredes no quede nada, lo que vas a hacer, vas a empezar a utilizar las manos. Te recalco, no es amasar, sino es unificar. Tienes que estar apretándola, llevándola de adentro hacia afuera. Ahora, esto lo que va a ayudar va a hacer que la masa llegue a un punto que no se te va a pegar. Y acá la voy a dividir en dos. Puedes hacerlo con un cuchillo, con la mano, tiene que ser exacto. Simplemente es la mitad. Una de las mitades la vas a dejar aparte en un plato, y a esta que queda acá le vas a poner dos cucharadas de cacao semiamargo. Por ahí tenés cacao común o un squeak, también le va. Ahora, lo importante es que lo unifiques, si ves que se te pegan las manos mucho, porque eso va a reaccionar, le podés poner un poquitito de harina, lo vas envolviendo, y cuando lo termines de amasar van a quedar uniformes. Así como están, bolsita, las envolvés y las llevas una hora y media al heladero. Esto es muy importante, necesita hidratarse. Bueno, como vieron es un video distinto, así que lo vamos a hacer distinto también. En esta parte vamos a ver como cortar y hacer el molde, porque como no tengo molde del escudo de Batman, lo que hice fue calcar, como están viendo ahora, y después fui recortando. Como no soy bueno haciendo estas cosas, y Ana vos si sos buena haciendo estas cosas, es como sacar un molde, lo que hice fue ponerlos juntos y cortar los bordes de los dos lados. También lo pueden calcar y cortar de la misma manera y seguramente va a quedar muy bien. Ahora que tenemos los moldes, vamos a esperar una hora, una hora y cuarto, que la masa se enfríe bien. Y por supuesto, vamos a empezar a hacer nuestros cortes, porque esos dos colores tienen una manera muy particular de unirse en esta semi galletita de Batman que estamos haciendo hoy. ¿Saben por qué estoy así? Porque estoy dado vuelta como Batman, como un murciélago. Con la masa lista lo que vamos a hacer es cortar con la forma. Como viste, ya hicimos los moldes, los hice más grandes de lo que se ven ahí para que sea más fácil explicarlo. Arrancamos con la amarilla, la estiramos a 3 milímetros, apoyamos nuestra figura y con el dedo le hacemos presión para que se quede quieta. Como lo vamos a cortar con un cuchillo, asegúrate de agarrar el cuchillo, Ana, que tengas más afilado. Una vez que esté bien fija sobre la masa, empezás a cortar y le sacas el excedente más grande. O sea, todos los bordes grandes. ¿Esto por qué? Porque va a tener que hacer cortes en los cuales la masa no te moleste. Entonces, a medida que vas sacando, esa masa la pones en el bollo principal. Recortás con mucho cuidado. Si el cuchillo se llega a pegar, lo que se puede llegar a hacer es agarrar harina y pasárselo al filo del cuchillo. O espolvorearlo. ¿Para qué? Porque esto va a evitar que la masa se te pegue. Y eso es importante porque al cortar podés tironear y romper y tendrás que volver a empezar a hacer la forma. Contra más perfecta quede nuestra forma al momento de cortarlo, más va a simular la forma. Ya que esta masa va a crecer y seguramente no sea el 100% real a lo que ves en el molde. Por eso tienes que cortar muy pero muy finito. No quiero cortar esta parte del video. Quiero mostrarte exactamente cómo es y que lleva tiempo. Pero si bien lleva tiempo la masa lo aguanta, además podés ir mirando los detalles tocándolo con el dedo para que no quede fuera los cortes finitos que se pueden llevar a quemar sobre una asadera. Y una vez que lo tengas terminado, que ya estamos muy cerca, la parte más complicada bueno, es la parte de donde se ve el espacio de la parte de arriba del logo. Lo mismo, con mucho cuidado, mucha paciencia. Estás haciendo algo para vos. Hay que divertirse. No hay que tener ansiedad por hacerlo. Y es mucho mucho más fácil que hacer un molde en tele. Eso te lo garantizo. Bien. Ahora tenemos la forma. Si la llevamos, vemos que está absolutamente en la forma del papel que tenemos arriba. En una asadera la vamos a levantar con la espátula. Por si se pegó, que en este caso se secó un poco la línea y se puede haber pegado. Sacamos el papelito. Ahí se ve cómo queda. Queda muy bonita la parte, lo que va a ser la parte de arriba amarilla. Y hacemos lo mismo con el óvalo. Bueno, el óvalo es mucho mucho más simple. El detalle que tenés que tener es que tiene que ser tan grueso como la otra masa. No puede ser más grueso. Si es más grueso, se va a cocinar de manera distinta. Entonces cuando quiera sacar la placa, una cosa va a estar cocinada y la otra no. Así que es muy importante prestarle atención al grosor. Una vez que tengamos hecha la forma, las ponemos en una bandeja que esté enmantecada para que no se pegue. Podés poner un poquito de aceite también. Y lo llevas a 160 grados a tu horno, ¿sí? Por 11 minutos. Bueno, mientras que se cocinen estas galletitas y aprovechando este ángulo que me favorece tanto, suscríbete al canal. Haceme la onda. Vengo subiendo videos todos los días. No seas jodido, ¿por qué te tenés que suscribir a este canal? Sí, porque soy el que entendió la referencia. Y sí, este video va a estar lleno de referencias. Así que, bueno, la sacamos del horno. Fíjense que crecieron un poquito. Siempre se va a hacer un poquito más ancha esta masa. Va a estar dorado. Cuando está dorado, justo abajo, es cuando hay que sacarla. La vamos a despegar con la espátula. Cuando esté fría, ¿sí? Y despacito, la vamos a dejar enfriando en una reja. ¿Para qué? Para que el frío también entre por debajo. Acá tenemos dulce de leche. El dulce de leche se lo vamos a poner al lobo más pequeño, no al óvalo. Y lo vamos a hacer del lado que estuvo en la bandeja, así que está tostadito. O sea, al contrario que lo hacemos cuando lo hacemos en un alfajor. Ponemos generosamente, como más te guste, y una vez que esté todo bien cargadito, el óvalo se lo vamos a poner encima. También del lado contrario a la base. Lo vamos a apretar despacito y lo vamos a dar vuelta y ahí lo tenemos. No lo hacemos al revés porque si no se quebraría. Esa es la razón. Así que bueno, acá tenemos nuestro lobo terminado. La verdad que está muy rico. De hecho lo estoy comiendo en este momento. Y ahora vamos con el cierre del video. Ah, bueno, sí. Me agarran haciendo los diálogos. Bueno, como vieron, es una receta súper fácil de hacer. Lo único que tengan, presten atención a los pasos. No la masen de más porque es una masa que se vuelve dura. Dejen en el frío por lo menos una hora, hora y cuarto. Esta masa puede estar en la heladera una semana en perfecto estado para usar o puede estar en el freezer durante tres meses. Lo único que tienen que hacer cuando la freezan es sacarla, dejarla que tome temperatura y amasarla un poco para que tome el calor. No amasen de más. La masa cuando la ejecuten al principio, sino la vuelven dura. Es una masa que unifica si no amasa. No tiene que explotar el gluten en nuestras preparaciones, sino que no la vamos a hacer crecer. Yo hice una galletita. Esto les va a alcanzar para esto y aproximadamente unas 7 u 8. Así que bueno, soy Migue, esto es Migue Cocina. Gracias por llegar hasta acá. Gracias, Ana, por darme la idea para el video. Espero que te guste. Espero que lo hagas muy bien y espero ver fotos sí o sí.